Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a Rast A Rast con el sistema de experiencia, ya estamos aquí Una nueva aventura chicos, una nueva aventura comienza Así que nada, antes que nada os pido 20 likes para este capítulo Y contaros que bueno, ayer he entrado al servidor y como veréis ya tengo nivel 8 Porque he querido avanzar antes de empezar a hacer, o sea antes de grabar He querido avanzar para tener ya alguna cosilla Y el día de hoy va a seguir, va a seguir, a ver si me explico Estoy rayando mazo XD El día de hoy vamos a seguir farmeando y seguir subiendo de nivel Que es lo que necesitamos Así que creo que estoy ready, si me dio un poco de comida Vamos para allá Me he hecho una casita sencilla, por ahora de hecho esto lo voy a quitar Por aquí igual molesta Esto fuera Ahí estamos Y como veréis, por cierto he dejado activado el desenfoque este de movimiento Que me mola un huevo He dejado así la casa por ahora He estado He hecho primero un cubo He hecho alrededor todo Y he subido un poco la parte de arriba para que la gente no se pudiera bustear Y así tener una casita Pues sencilla ¿Vale? Que hoy estaré también intentando mejorar Vamos a pillar madera Lo que hay que farmear, lo que hay que hacer estos días es farmear ¿Vale? Porque es lo que necesitamos Más O sea, hasta subir de nivel y poder tener F4 y todo este rollo De hecho F4 no sé a qué nivel se consigue Pero estaría bien verlo Venga, vamos allá Ahí Perfecto Eh Va bastante mejor el juego No sé que han hecho Pero mola Los FPS se han aumentado para todos La verdad Y eso Siempre está bien La pena es que estos días lo único que se puede hacer es farmear y farmear y farmear Hasta tener Buen Buen material Pero bueno Eh También va a ser divertido Ya lo veréis La gente que decía Ah, solo farmeas Pues Ala Ahora la gente farmeará Es así Pero 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 es la verdad O sea, no No queda otra, ¿vale? No queda otra que farmear Y si no te gusta farmear Pues entonces no vean los vídeos Pero vamos No seré el único, ¿vale? Que hará eso Así que No os asustéis Vale, a ver Me dan casco de cubo Portador de chapa Sombrero con vela Espada de chatarra Que está bastante bien Frente de tienda que no lo quiero para nada Barril de agua Bueno Bueno La puerta de chapa doble No está mal Hay una casa ahí arriba ¿Lo estoy viendo? ¿Undo una cajita? Un momento ¿O no es una casa? ¿Sí, no? ¿Una ambulancia que pasa por ahí? ¿Cuál se va a estar por culo? También un rato Vale Mira, mira, mira Que puntería Atentos ¡Oh! Que bonito Vale Venga, vamos a pillar esto ¿Me ha dado? Para la pistola ¿No he visto yo una casita por aquí ahora? ¿De chapa? ¿No? Este nivel 8 ya es, ¿no? Bueno, puede ser No sé ¿De chapa? ¿Qué dices tú? Hay una mesa de investigación Creo ¿No? 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 ¿Qué rabia, tío? No podré echarle nada Mira, aquí tiene que tener Lo rico Pues eso es una pena, chicos Porque se va a hacer algo cago Al ver eso Pero No podemos hacer absolutamente nada No tenemos nada Para arreglar Nada Así que Hay que aguantarse Seguir farmeando Como campeones Y Y ver que sale Mira, hay otro cubo ahí abajo, ¿eh? Es un cubito Chapao, tío Pero ¿Por qué no tiene? ¿What? Uy, lag ¿Qué hay un poco de lag estos días? ¿Qué es esto, tú? Epa ¿Un cubito sin más, en serio? La gente Está muy mal, ¿eh? Ah, por cierto Voy a hacer una cosa Que puede estar bastante guay Ya veré Vamos a hacer Un par de cajitas Eso es Vamos a hacer la del lío ¿Vale? La del lío es Colocar Varias cajitas por ahí Con Con cosillas A ver si la gente lo pilla Y no suben los niveles Que a mí me da palo farmear Venga Mira, ahí hay una casita La vamos a aprovechar Para poner una cajita por aquí Y ponerle Bueno, para echarle una mano, ¿no? Porque Oye, la gente se merece que le eche una mano Tío, yo soy buena gente Mira Aquí Espera, un momento Que esto Bueno, es igual Yo te la dejo aquí Por si volvieses Ahí está Para ti Para que lo disfrutes, campeón Ala Vamos Eh, si cuela, cuela, ¿eh? Un momento Que esta casa es la mía, me parece ¿Qué es aquello que dices? Madre mía Esta casita es mía Que Tiene aquí cosas y me fui Me fui corriendo Como un Un asqueroso de mierda Madre mía Que ya casa, tío Aunque bueno Ahora puedes Lo bueno es que Ves estas casas Y sabes que a lo mejor Hay gente que no tiene absolutamente nada Pero Se han hecho ahí una super base Porque sí Por la face Ahí Ahí te la dejo Perfecto Para ti, compañero Para cuando salgas de ahí Con esa torre Ha ideado esto Eh ¿Y qué ha hecho este señor? Madre mía La plantación de tela Oye, pues me la llevo toda, tío Va Perfecto Bueno, pues nada Toca seguir farmeando Eh Obviamente no hay kits Y si los hay Tardarán unos días en ponerse Y lo bueno Es que ha bajado el servidor Porque era un por seis Creo Y estaba un por tres Y He escuchado algo, tío Y es mejor así Porque La gente va demasiado chetada Y eso la verdad No mola absolutamente nada Por cierto A ver si puedo mejorar mi casa A blindado Estaría bien Puesto es que hay que farmear tanto Pues aprovecho Farmeo un montón Y listo También quiero saber A qué nivel se pillan Los cofres grandes De hecho No sé si lo puedo mirar aquí Sería un build Todavía no lo veo por aquí Eso es que No está a nuestro alcance ¿No? Mira Al nivel 10 Hostia Pues ya nos queda nada A ver si subimos de nivel rapidito Nivel 10 Que cuando llegas ya a nivel 10 Luego ya cuesta bastante subir Y El C4 De hecho El C4 Ni sale tú Lo que mola Lo de la ventanita Hasta la derecha Que sale Esta de aquí Es que Es crafteo rápido Es decir Te das pop Y te sale ya el crafteo hecho Así que Mola Te lo da al momento Me gusta Me gusta Punto a favor Toma Alfredo Necesito tu carne Chaval Vale La ballesta Genial Tío La guitarra Bueno Eso Me da un poco igual A ver que me da Pinchos de madera Vale Hombre El cofre y la ballesta Me quedo con eso Para mí Lo más importante Sin duda ¿Me puedo hacer Un resto de huesos Pequeño Tío No Bueno Por nada Pasa nada Venga Y con esto Me voy a casa Ahora mismo Chaval Uh Este mapa Mola un huevo Tío Mira que hay otro Te voy a visitar También Tendrás a la puntería No te vayas Hola Cerdín ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Todo bien por Cerdolandia? Ahí te he visto Muchacho Venga Vamos a desbloquear El cofrete Y A ver ¿Qué más se puede desbloquear Por aquí? Cosas que me interesan La verdad Creo que hay pocas La mesa esta Pues voy a pasar de ella La verdad Por ahora Esto lo voy a desbloquear Esto también La ballesta Por supuesto La guitarra La verdad es que me la pela bastante Y por ahora Es lo que podemos Quitar Esto Tres de experiencia Venga va El tiro Así también Y Ah y voy a hacer el cofre Un segundo Eh Putas ambulancias Tío Yo no sé por qué pasa tanta ambulancia Por mi pueblo Bueno por mi ciudad Pero es Ah Me pone muy malo eso tío Que no puedes hacer nada Joder A ver Eh Hacemos dos ¿No? Sí Pero se ha dado de color Pues hoy De color Vale Vamos a ponerlo aquí Ahí Ahí estamos Ahí Perfecto Y este Asuladete Que precioso Sí señor Verán no tener la estantería Pero por lo demás Oye Es más Estoy pensando en cerrarlo Sinceramente No sería mala idea Pero bueno Ya lo veré Vamos a meter materiales Por aquí Vamos a guardar todo lo que tenemos Eh Seguir farmeando Así es la nueva vida de Rust Farmear Farmear Y seguir farmeando Hasta que Te aburras Y Y cuando te aburras Pues también ¿No? A seguir farmeando igualmente Pues nada chicos Eh Por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy de Rust Espero que os guste Eh Recordad que es Solo farmear y no puedo hacer nada más Hasta que Sigamos subiendo de nivel Si queráis seguir subiendo de nivel Detrás de cámaras Yo encantado Y poco más A ver si podemos llegar a 20 likes Y nos vemos En el siguiente Adiós Bye Bye